A 14 años de su desaparición física, la fuerza y ternura de Vilmes Pinguiua, la heroína de la sierra y el llano, siguen acompañando a los pobladores de Jaruco en los combates de este tiempo. Por eso, la jornada de homenaje este 18 de junio, en alegórica demostración de cariño, fue con la siembra de bungavilias, una de las flores preferidas por la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, cuyas características retratan también su huella. La Federación de Mujeres Cubanas hoy se siente muy orgullosa de seguir siendo fieles, continuadoras de las ideas de Vilmes. Un día como hoy se cumplen 14 años de su fallecimiento, pero sigue viva en el corazón de todo cubano y cubana, porque ella abogó mucho por la familia, por la infancia. Entre las actividades por la fecha, resalta la entrega a tres jóvenes del carné que las acredita como miembros de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo me siento muy emocionada por pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas. Estoy emocionada de seguir los pasos de Vilmes P. Me siento orgullosa por pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas. Y aquí me fue la mujer que representó los derechos de la mujer y fue una mujer muy luchadora. Fue un reporte de Yailca Hernández Tilán. ¡Gracias! ¡Gracias!